I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need And I don't care about the presents Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, si ves este es nuestro primer bueno, bonito y barato del mes de diciembre Bueno, el mes de diciembre es un mes de regalos, de felicidad y de muchas cosas Pero a veces se nos escapa el poder regalarle a todo que queremos Porque realmente yo soy una que yo quise regalarle a todo el mundo Pero a veces me es imposible Y pensé, bueno, es hora de hacer un bueno, bonito y barato Que sea un regalo, que podamos darle a alguien Y que es mejor que sea algo que hagamos nosotros mismos Eso hace muchísimo más especial Que tengamos los materiales aquí en casa Y lo mejor que sea un regalo bueno, bonito y barato Así que vamos a empezar Lo que necesitamos es envases de cerámica Como pueden ver, yo compré este blanco Y este tazón rojo que ahorita les explico que es lo que estoy haciendo allí Y obviamente pinturas de uña ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a decorar obviamente nuestros envases Que bien sea con el nombre de la persona Si lo queremos hacer más personal Como pueden ver, yo lo que he ido haciendo es poniéndole pinturas Decorándolo, obviamente, sin forma como pueden ver Y lo estoy decorando en rojo, en plateado y en dorado Obviamente porque son parte de la navidad Así que vamos a seguir ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así quedó mi tazón y así quedó mi taza La verdad es que me gusta mucho el resultado Y bueno, tengo que decirles que si no les gusta el resultado De la decoración que hicieron Pueden agarrar acetona de algodón, borrarlo Y empezar nuevamente Así que manos a la obra Bueno, díganme si no es una idea bonita Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar Yo tengo muchas tías Y la verdad es que no podía ser un súper regalo a cada una Y yo fui al supermercado y compré como 10 tazas marrones Para todo el mundo Yo le di la misma taza a todo el mundo Pero de haber tenido conocimiento de esta idea Realmente lo hubiera hecho así Porque realmente yo lo veo como más personal Y me gusta más Y lo mejor de todo es que es buena Bonita y barata Así que nada, manita arriba si les gustó el video Si tienen un comentario Ya saben, me lo dejan allá abajo Y yo como siempre en la cajita de información Les voy a dejar todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden que si usted no se ha suscrito Allá abajo en el botoncito rojo Suscríbase Y usted y yo nos vemos en el siguiente video ¡Chao, chao!